Vanti y Sura han realizado una alianza para seguir brindándole seguridad y protección a miles de hogares en Colombia. Ahora podrás pagar a través de la factura de Vanti un nuevo producto de salud diseñado por Sura para ti y tres miembros de tu familia que cuenta con amparo básico de vida, que en caso de muerte entrega el valor asegurado a los beneficiarios, asistencia médica y odontológica, renta diaria por hospitalización. Para conocer términos y condiciones de este producto y solicitarlo con cargo a la factura del servicio de gas natural, llama ya a la línea nacional de Sura 018000 415 376 y duerme tranquilo al saber que tu familia estará amparada por expertos.